ya 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 que patrona como esa no quiero yo como quién como la silvia como la silvia no hay que patrono patronitas de las mejores la verdad vamos para el río así me como se recuerda dijimos una comida una comidita una comidita ahí para como pero me parece que usted lo dijo estaba distraída y cariño vamos a comer venimos al río aún aún están a un sitio de también él como no come carne y come pollo y solo medio porque no lo vamos a lavar la verdura pelada y la silvia y está con la y está la verdura de mí me está la verdura que vamos a pasar agua limpia porque como y no lo tenemos estamos escasos de agua y estamos abundantes bendecidas porque esa primera aquí a esta zona no yo le ha ido a la presa y por qué no venía porque le andaba cuando lo invitan a una proveche no porque puede venir también a disfrutar causito está lavando el pollito que se va a comer él y los demás chicos que no comen carne porque hay unos que no le gusta la carne y hay otros que le hace daño para que si no citas y no citas lo ven ahí pero bueno pues ahora me dejaron de encargado a mí y que se siente este que tenga dejado de encargado de cocina ya te han dejado alguna vez sólo cuando tenía el programa cocinando con un cocinando con decirle la amiga la morales le gusta saludito ahí por él ya no me escriben no sé qué le pasó ahí hágale el llamado pues que le escriba qué te pasan bien ella es una fiel suscriptora que siempre está viendo los vídeos recuerden de que por el trabajo y cosas así pues entonces se atrasan pues por no ver los vídeos pero no es que o sea se hagan olvidado de nosotros sino que siempre están viendo ahí los vídeos así es también la bienvenida a mis amigos en este vídeo pero ahorita lo puedo saludar te había pedido a un nuevo vídeo ahí agradeciéndole muchísimo porque siempre nos están viendo y nunca nos abandonan no es que miren él él es a inteligen tinto y el intento se va a decir que cuántas veces había hecho esto así en el río en el río en el río ni una vez primera vez y usted no nos queda algo retiraditos pero en la pila ya está ya sólo para ver arreglarlo y para dentro lo que traerse a la yuca y el repudio tiene la yuca que la voy a apelar ahorita no en santiame santiame oigan los santiame recuerden palabras sabias de no los pedacitos no puedo no lo vas a ver el 10 no y tranquila no se me salga se le revela la yuca un va a que cortaron por la cuesta bastante de los web del hueso va porque algo duro hay veces que sale duro lo que pasa es que depende si la carne es de que el animal es joven es viejo pues y ahí vamos a ver yo creo que después de una buena ciudad de trabajada pero al pelo como que dice el amigo que le decía la cinta niña cachetada le decía la silvia él había un amigo suscriptor que te dice la niña la niña cachetada le va a cortar los deditos y pierde que los tiene grandes hijos no seas así de lépero yo le voy a un saludito a ir para noemí muñoz no me acuerdo de más apellido saluditos amigas que dios la bendiga y por los comentarios noemí morán yo quiero agradecerles a cada uno de los amigos suscriptores que comentan o sea como sea su comentario todos bienvenidos y saben algo que a veces se imparte muchas veces es bueno pues que a uno le tal vez le corrijan un poco porque ahora y uno va de los errores de los consejos que nos dan muchos suscriptores porque hay suscriptores que también se comunican con nosotros y también nos aconseja siempre lo he dicho hay muchas personas hoy en día no importa sea joven que necesitan de un consejo y no lo tiene pero lo bueno es agarrar el consejo y seguirlo porque ves que sólo escuchamos o lo decimos nosotros mismo y ni uno mismo tampoco lo pone en práctica entonces uno tiene que corregirse y recortido eso esto ya lo venden ya preparado pacaya, zanahoria, coliflor, palapeña, zanahoria, cebolla vaya cariñito de hilo ay dios pongo le pido no uno sea así ay dios pichos te la devuelvo bueno antes pues voy a pelar lo que se llama la yuca la yuca ya había hecho eso más antes verdad si si va si yo lo hago seguido si no es que yo no lo admiro porque pues si va el bicho en la rebusca lo único que igual no hubo pero la verdura si no te daño un poco más yeah todo siempre es que hija cuando echas la sopa despide todo linda porque la sopa da el sabor de la carne ah entonces lo que te cae mal es el sabor de la carne lo que tiene la carne todo lo a la carne me cae mal igual chumelos rieles alérgicos con chumelos son alérgicos a las carnes rojas son alérgicos yo los entiendo porque mi hijo es alérgico a los preservantes o sea mi hijo no puede comer una comida que lleve cubitos vive con su mel con condimentos incluso los jugos todo eso es todo natural con su forma porque siquiera todos los lácteos los lácteos tampoco no le gusta le hacen daño también es porque viene de la vaca también los lácteos no existe es que todo lo que es de la vaca a él no le gusta la vaca a él le gusta el pollo comprendan el bicho cuando viene un pollo pues emociona se emociona ya están los pedazos juntos yo diría que si mire eso así que queden eso que queden algo tienen que un pedazo para cada uno ajá cuentenlo yo que ustedes los contaba mejor mire usted pensé que no lo vamos a alinear ya no puede no se puede un pedazo ajá alineadito ahí disculpen va pero yo aquí lo voy a poner porque no hay tablita no sabes que échele hueita antes de todo por cualquier cosita si es que linda ya había tablitas allá de las de madera ay que usted Silvia ay no me acordé ay julia como dijo mi prima ay julia demasiado mirenla 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 solo que cuando tienes filo ajá cuando hay filo ajá pero esto es tan que acá tiene filo cosa que hasta abría no si dijo lo que te lo mire este corta se puede morir el paciente de la infección del susto tal vez donde va el machetajo porque de filo no pero de filo no crece silvia agarre talle para lavar eso por favor y ahí están ahorra ganando la fila vaya a mi y porque te dejamos he estado quemando cosas allá y jagando leña entonces pues si pero yo no le dije que se mueve agarre talle le digo yo y no silvia te deja Silvia usted tiene que mandarnos aquí Silvia acuérdese hemos venido a su terreno si pero de cocina me han puesto como encargado agua o sea con permiso ahí va dijo él y si es que si nos venga aquí algo y como la banda esto porque no o sea no es eso eso es verdad es malísimo si porque como andan caliente verdad el cuerpo es malo y yo se que la échale más agua en bote otro día campestre otro día de campo hay varios amigos que siempre les gusta les gusta la serie cuando salimos nosotros al campo sí porque hay varios bueno a mí en lo personal me han dicho que el nombre me gusta cuando salen a otros lados así que van al campo yo creo que si va antes que nosotros es otra no es que ya se explicó ya que otro ay como está eso ahí no no hay que no le había escribido a alguien y que pensó que era yo porque tal vez decía glenda el número que dice que cola la conversación igual agresiva para agresiva bien así bien importante como son los hombres hoy en día terrible y yo hasta aprendiendo del web de la casa inspirándote vos para los mensajes se inspira en los mensajes dice que lee el libro y todo en forma agresiva nosotros ya no chateamos yo con la glenda ya no chateamos no no chateamos o sea en el aspecto tal vez yo siempre le decía por qué no me comentas así cualquier cosita pero no sé surgió un problema y bastante algo chimba y ah o sea tal vez para preguntarnos no más algo si le escriba pero algo importante algo que ya vamos a chatear ya no mejor la llamada verdad que es más fácil la llamada siento yo le llamo a la glenda ya no glenda y es una de las jugadas que yo nunca pensé que me iba a dar vaya madre ahorita no es momento de que estén sacando esas cosas ahorita hagas bien para que coma los pescados bosque a ver a que el día aposté a que el día apostemos a que apostemos a que apostas no sé a que queres apostas que quieres perder estando comprometidas a tu apuesta yo ya vi un pescadito así y esto es yo igual yo lo vi no se los comen los animalitos como que se comen el pancito y todo o también las tortuguitas no hay chamarro no es la misma cosa el chamarro es el nombre la diferencia pero el chamarro es una tortuga y no tiene caparazón y tiene cuatro patitas y la colita chiquita es una tortuga si los chamarro tienen caparazón si los chamarro tienen caparazón siiii yo criaba de animalitos de todas esas porque yo iba un chiquita yo lo cogí yo lo cogí yo solo me la aplica no hombre dale que directo te la doy no así es bien discreta tenia 7 en una casa es que no se porque los niños sean negros hacen tortuga pa pero dijiste los niños y el no es niño Diferente, diferente Ya es un mayor Si no, si dicen que aún este Todavía creen santa Porque es que anda de rojo No seas así Pero usted no cree en santa Ella, vos crees en santa Y en el conejito de pascua Ya viene el conejito de pascua Ella ya está esperando los huevitos de pascua ¿Cuál fue el color favorito tuyo? Es que últimamente más que todo el rojo y el blu Y el amarillo pues Yo había dicho que el amarillo Es que ella es indecisa en el color No, es que mira pues me confundí Porque estaba hablando del color rojo O sea, rojo, vino, amarillo Esos son los que Una vez le pregunté a la Glenda ¿Cuál es tu color favorito? Y me lo dijo Este color es el que está en mi vida Si se han fijado Yo solo ropa así compro Ah pues si entonces ahí Con esta emoción y esta alegría Que tienen estos bichos ahí peleando Que creen en santa Que creen en el conejito de pascua Nos vemos en el próximo Próximo